¿Qué es el informe económico? ¿Qué es el informe económico? Después de hacer hecho un informe en julio del 23, que quiere decir que hace cuatro días, se subiera al carro y dice, hombre, si puedo subir un 34, no voy a subir un 9. Y ya, bueno, se recortan un poco y se quedan en un 26. Teniendo en cuenta que, además, dicen que el coste mensual nos supondría unos 12.000 euros. Bueno, yo hice un cálculo sobre lo que sería el coste de la tarifa, lo que subiría, y la tarifa subiría en ingresos para Akbar en 242.000 y pico de euros. Cuando, hombre, por lo que dicen ustedes, con 144 tendrían bastante. Es decir, si son 12.000 euros al mes por 12 meses, 144.000. Por la subida debería suponer 242.000. O sea que aquí ya le estamos provocando un buen beneficio a la empresa Akbar. Además, lo dije en el pleno pasado y lo sigo manteniendo, el ayuntamiento, con la nueva tarifa de residuos y los nuevos impuestos, lo decía. En el año 2022, el ayuntamiento tenía que poner, perdón, el 2021, el ayuntamiento tenía que poner para la recogida de residuos 344.176 euros, que ahora no va a poner. Y dije, hombre, pues esto, cogemos una parte de aquí y lo ponemos en el agua. Quiero decir que si el ayuntamiento, aparte de que estamos subiendo las tarifas no para reequilibrar, sino para enriquecer a la empresa Akbar, que yo creo que ya tiene bastante, no solo eso, sino que, ¿por qué decimos, por qué estamos pagando 150.000 euros por ahora, que veremos que serán más, al centro de esports en Menad para mantenerlo? ¿Por qué no subimos las tarifas del centro de esports en Menad para ajustar el coste y no tener que poner dinero al ayuntamiento? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la gente que va al centro de esports en Menad va voluntariamente, pero el agua es una necesidad. Y aquí en el agua sí que podemos apretar, porque todo lo que apretemos la gente va a tener que pagarlo o no va a tener agua. Y eso me parece abusivo. Con lo cual, como hay otras medidas que con un poco de imaginación se podrían resolver, primero, porque estamos subiendo más de la cuenta, más de lo necesario, y al final un reequilibrio sería pedir, oiga, me ha costado tanto y he cobrado tanto, quiero la diferencia. Pues sería bastante más barato que los 240.000 euros que nos va a costar. Como no tenemos medidas imaginativas y lo que hacemos es subir y subir y subir, pues evidentemente nosotros no vamos a aprobar esta subida, estaremos en contra. Gracias.